¡Hola! Y pues vamos a ver qué es lo que nos ofrece esta figura, esta Sasha Banks Que de hecho creo que su nombre real es Mercedes, algo así como Mercedes Justin Kastner Bernardo Algo así, no me va a haber mucho caso, ¿no? Pero aquí tenemos a la figura, a la litografía hermosa de Koska De hecho, no sé, o sea, yo siempre me he preguntado que a quién se le ocurren los nombres en Star Wars, ¿no? Porque, bueno, ok, ese es punto de aparte Aquí dice Koska Rips, aquí está la litografía, acá tenemos el Razor Crest Esto parece como si fuese el tercer capítulo, ¿no? De la segunda temporada donde salió este, donde fue introducida ella Es la figura número 12 y vamos a ver qué es lo que nos dice Experta en combate de cuerpo a cuerpo, Koska Rips es leal a Bo-Katan Y es miembro de un grupo de mandalorianos del Clan Cris que contraataca al remanente imperial De hecho, pues sí, como que trataron de aprovechar sus dotes artísticos No sé, como que le hicieron así como que, ok, tú sabes hacer esto, sabes hacer Más metas, más chingüepas, así que aviéntate unas Y quedó muy bien, o sea, es un personaje súper secundario No dudo que por ahí le vayan a sacar un cómic Pero es un personaje de apoyo que funciona muy bien al lado de Bo-Katan Eso me gusta mucho Y tiene un female power, un girl power bastante interesante Que no se siente nada forzado Así que vamos a empezar a abrir la figura porque ya le traigo muchas ganas De hecho, la caja viene correteada sin aceite Pero la figura viene virgencita Así que como las figuras las abrimos Aquí no nos molesta absolutamente nada Como vienen las cajas Y, ah, estaba revisando la figura Este, fuera, o sea, por encima del blister Y me pude dar cuenta de que la leyenda es cierta Esta figura es idéntica a la de Bo-Katan Solamente que los tonos de color azul cambian Y pues obviamente el rostro también Pero de ahí en fuera Pues el cuerpo es el mismo La armadura es el mismo Solamente está repintado de una manera diferente Y pues, de hecho, con los Mandalorianos No hay tanto problema, ¿no? Porque a fin de cuentas Son del mismo clan Tienen la misma armadura Son cuerpos femeninos O sea, así fue como se vio en la serie Así que, respecto a ese detalle De que si es un repintado de Bo-Katan Pues no tengo, no tengo mayor problema No tengo mayor problema Cosas raras, ¿no? De lo que son los coleccionistas Pero el azul es muy, muy intenso Me gusta, me gusta Vamos a ver el jetpack El jetpack es bastante pequeño A ver si este no se le mueve tanto Como el de Bo-Katan Y aquí están las carabinas Mandalorianas Obviamente, pues no tiene nada de pintura Pero funciona Puede llegar a funcionar Y aquí tenemos a la figura como tal El casco lo veo más largo Más salido hacia acá Pero se ve bien Ahorita vamos a revisar Lo que es el cabello Porque, oh, aquí se le ve la colita El visor Topa El visor topa Este Pues ahí, no sé No sé Este Lo hubieran hecho un poquito más largo Pero pues no hay ningún problema ¿No? El casco tiene Unos desgastes Pues que hacen ver De una manera natural Al igual que El resto de la armadura El peto tiene esos scratches Color plateado Tiene su suciedad Muy bien Aquí está el Este Logotipo Pues sí, el emblema del clan Chris Tiene todos los colores azules En las muñequeras En los brazos En los guantes Acá están las aves Las aves chifladoras Aves silvantes Las whistled birds Algo así No me acuerdo Aquí está el cinturón Tiene exactamente el mismo El mismo detalle O sea No detalle de pintura Sino que no tiene pintura Pero es lo mismo que el de Bo-Katan Solamente que Un Un holster Pues no No se lo quitaron No se lo pusieron Mejor dicho No se por qué Pero pues ok Ok Yo creo que Lo interesante Y sabroso De la figura Es el rostro De Mercedes Barnardo De Sasha Banks De Cosca Rips Y oh Es muy Me gusta Hacerle este tipo De movimiento A la cabeza Oh sí Vamos a quitárselo Vamos a ver Ok Ok Muy Muy bien hecho Tiene un likeness A Sasha Increíble Y la pintura Del rostro No viene tan Tan este Tan brillosa Sí brilla Pero No es gran problema No es gran lío Los ojos Están bien centrados Esa boquita Me fascina Me fascina Me encanta Cómo se ve Y pues no está sonriendo Ni nada Porque pues así Es el personaje De hecho Lo vimos Ponérsele tú A tú Con Boba Fett El detalle De las trenzas Del peinado Es increíble Está muy bien hecho No tengo falla Con eso Y me agrada Ahí tiene Una chorreada De pintura Acá también Pero no Como que no es Chorreada de pintura Sino como que Es el cabellito Que le pasa por acá No sé Quiero llegar a pensar eso Y Y Y Y Pues trabajo De pintura Limpio No es Pero Pero sí pasa Sí pasa Ok El rostro me encanta Me fascina el rostro Esas Esas patillas Muy bien Muy bien Yo creo que Como les digo El fuerte de esta figura Es el rostro La articulación Está Pues un tanto Un tanto rígida Así que Rotación Ok Muy bien Sí Uy viene muy dura No Viene muy dura Viene congelado todo Prácticamente Pero aquí está Y vamos a hacer la comparación Con 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 Bo-Katan Porque El casco de esta Si lo noto Un tanto Diferente Y Alargado Ok Vamos a ver Aquí está Aquí está Sí Sí Está como que Más largo O sea Más estirado Hacia arriba Y hacia abajo ¿No? En la vertical Está más simétrico El de Bo-Katan Y de largo Pues Parece como si fuera Igual lo mismo No sé No sé Eso ya es cuestión de perspectiva Y a veces que cada quien le va a A decir Este Tan no estás loco O tan no estás en lo correcto Pero De frente Sí Hay muchísima Muchísima variación Entonces Este Ok Entonces vamos a acomodar A nuestra Sasha Banks Para ver Qué tal funciona Con los Con las carabinas Con los blasters Entonces Uff Aquí está el billeto Acá Así que señores Pues ahorita nos vemos Pero Pues aquí tenemos A Cosca Rips Y realmente Si la puedo recomendar Ve por ella Cómprala Yo bueno De hecho ya A estas alturas De la vida Enero 2022 Yo creo que ya Muchos de ustedes La tienen Porque Ya se estuvo Distribuyendo En varios En varios lugares ¿No? Y al parecer Esta figura Sí abundo No es casi Como Como algunas otras Pero es una figura Muy buena A mí me agradó Me agradó Ese tono Color azul Es muy vibrante Es muy vibrante La articulación Es la misma Que tiene Que tiene Bo-Katan Y eso le ayuda mucho Al ser una figura femenina Pues tiene así como Que mayor gracia Para posarse ¿No? Es una figura Más pequeña Que las figuras masculinas Y realmente El punto fuerte De esta figura Sin duda Es el rostro De Sasha Banks E incluso Pues también El color azul Me agrada más Me agrada más Que el de Que como Se ve El de Bo-Katan Pero pues Bo-Katan Es Bo-Katan Señores Tiene un peso específico Muy importante ¿No? Entonces si ustedes Quieren ver más Fotografías Más fotografías De Cosca Riff Síganme en Instagram Voy a estar dejando También en la descripción Del video La liga Para que Para que vayan Me siguen Y le den un poquito De amor a las fotografías Y pues ahí Estamos aprendiendo Entonces amigos Espero que este video Les haya gustado Y si fue así Dejen su like Donde van los likes Y no olviden Suscribirse al canal De Lortano66 Y vaya usted A poner cualquier cosa Que se le venga en mente En comentarios Velados Paz Chao Se me fue la palabra De en vera Paz Chao Que la fuerza los acompañe Y larga vida El imperio